Vamos a ver este video que se difundió ayer. La pasajera de un avión en un vuelo que iba de la Ciudad de México a Houston se acercó al presidente Fox y le reclamó, le dijo de cosas. El video fue difundido en Facebook, en la cuenta de la usuaria Rosita Raspberry. Señor, sin pensiones, los vamos a quitar ahora que llegue el peje. Sí, aquí también. Ay, yo no, yo vivo en Estados Unidos. Por eso se van a resolver los problemas del país. Sí, pues si usted le robó muchísimo a México, señor, usted le ha afectado más que el peje. Escúcheme, suélteme, suélteme. Oye. O sea, por favor, yo voy para atrás, señor. No, usted es el que me está jalando y yo tengo mi derecho a encararlo. O sea, tengo mi derecho a encararlo, ¿eh? Escuche, se le van a acabar. Maldito. Maldito, yo tengo derecho a encararlo, le dijo esta mujer a Vicente Fox. Eso fue ayer. Por la mañana hablamos con Fox. Nos dijo que este capítulo, este episodio, esta agresión, como la llamó, viene de parte de López Obrador. Es gente claramente enviada por López Obrador para provocar durante una reacción violenta de parte mío. Los escucho, pero me ponen a gritar, me meten casi el teléfono, la grabadora en la boca, este, y van subiendo sus tonos y majaderías. ¿Tu vida seguirá normal? Sí, desde luego, que sí, sí, no, francamente, pues, digo, a los 75 años, que es fantástico por estas cosas para nada. Bueno, y por la tarde recibimos, o después recibimos porque nos los mandó y vimos este tuit de un usuario, firma como Marco Herrera, y escribe tal cual. Alguien, pregunta, ¿alguien notó que la mujer que increpa a José Antonio Mide en León es la misma que lo hizo con Vicente Fox en un avión? ¿De dónde sale la lana para viajar a defender a ya sabes quién? Y acompaña el tuit con este video. Y Rosario Robles la va a perseguir, va a hacerse cargo de todo el dinero que ha robado. Esperamos, pero bueno, desde el extranjero votamos por el PEG. ¿Nos vamos a quitar ahora que llega el PEG? Sí, aquí también. Ay, yo no, yo vivo en Estados Unidos. ¿Por eso se van a resolver los problemas del país? Sí, pues si usted le robó muchísimo a México, señor. Si no es la misma, se parece, gracias a Marco Herrera. Imagen Noticias con Ciro Gómez Leiva, lunes a viernes 10.30 pm. Participa en Imagen Televisión.